Las avispas santiagueras han comenzado con paso cauteloso durante la segunda liga élite del béisbol cubano y se colocan en el último lugar de la tabla de posiciones al registrar un balance de cinco juegos ganados y siete perdidos. El picheo, que contrario a los números históricos, cumple con lo esperado. En los últimos tres años ha sido el acápice más efectivo con un aporte constantes de figuras veteranas como Alberto Bisset y Dani Betancourt o nuevos talentos como Wilbel Reina y Joendris Montero. Análisis aparte, merece la defensa, que año tras año afecta al desempeño colectivo, siendo por momentos la peor del campeonato. En esta segunda edición de la liga élite, el equipo rojinegro ha comenzado con mal pie a la hora de filtear la pelota, pues ostenta un promedio de 954, siendo uno de los peores de la liga. Desde la sexagésima serie nacional hasta la actualidad, siempre el equipo indómito ronda la parte baja en las estadísticas defensivas, con promedio bastante alejados de los estándares a los que se aspira de un equipo contendiente como el de las avispas. Bochornoso fue el desempeño defensivo durante la recién concluida 62 serie nacional y a pesar de terminar en segundo lugar de la clasificatoria general en la etapa regular, la defensa jugó para 965 de averaje, con un total de 93 errores en 2685 lances, siendo antepenúltimos con el guante. Aunque lo peor vendría en los playoff, pues se cometieron 22 errores en solamente 120 innings, siendo realmente catastrófica la subserie semifinal contra los leones de industriales, cometiendo 14 errores en 301 lances, lo que arrojó una media de 953, algo que nos privó de cualquier posibilidad de acceder a la discusión de la corona. En los últimos años, la defensa ha sido un dolor de cabeza para la ficción y la directiva de las avispas. Pero, ¿dónde reside la responsabilidad de estos errores? Podríamos dirigirnos a la base provincial y ver cómo es el entrenamiento en las categorías primarias, porque muchas veces en el equipo mayor se notan errores típicos de categorías inferiores o momentos puntuales donde falla el conocimiento básico del ABC y hasta carencias en el pensamiento táctico. Los entrenadores de fildeo en el equipo también deberían reforzar estas carencias con trabajo específico y de repetición, siendo esta la única manera de pulir las carencias provenientes de la base. Aumentar los entrenamientos con los jugadores de cuadro, en especial con las posiciones de segunda base y el campo corto, donde se dan las mayores combinaciones de jugada y en donde se registran los peores índices de fildeo. Si queremos cosechar buenos resultados, será complicado si continuamos con una defensa con tantas flaquencias. Lo que no se puede permitir es que con un equipo con tanta tradición, talento e historia como las avispas de Santiago, sea uno de los peores en la defensa en las últimas competiciones nacionales. Anabel Sánchez y René Trabajo para el Canal Cubano de Noticias.